Este es un informe especial de su noticiero Acción BTV. En este momento tenemos un contacto totalmente en vivo hasta las instalaciones de la Universidad Autónoma Nacional de aquí de Tegucigalpa, donde nos están informando que tienen tomada varias instalaciones de la universidad. Nos amplían y nos informan a esta hora de la mañana. Buenos días, Carlos Alvarado. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros de Acción BTV. Nuestra gente, en efecto, en este momento estoy en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde en tempranas horas de la mañana han sido tomados varios edificios del alma mater. Los estudiantes han estado desarrollando varias exigencias. Una de ellas es el caso de la judicialización de tres estudiantes que han sido enjuiciados ya por los tribunales de justicia y que los han responsabilizado de actos vandálicos. En este momento, uno de los estudiantes que ha sido judicializado está precisamente clamando justicia aquí en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Escuchemos parte de lo que han mencionado algunos estudiantes. Hay otros que han solicitado precisamente mejoras en las instalaciones de esta institución académica, así como también ampliación de más aulas para poder recibir clases de manera confortable. Han asegurado que están anglomerados y que los estudiantes ya no caben más en este lugar. Vamos a escuchar un poco de las impresiones que los estudiantes están desarrollando en este momento, que en esta toma indefinida. Escuchemos un poco. Y la verdad es que mi motivo es una Honduras mejor. O sea, pues yo no creo en partidos políticos. Yo lo que creo es en una sociedad organizada y creo, me quito el nombre, creo en ustedes, si esta generación no va a cambiar el país. Porque ustedes son el futuro de Honduras, no hay para más. Ahora, compañero, ¿cuál es el mensaje que vos le podrías dar a los estudiantes de la carrera de microbiología, de biología y de letra, que a veces nosotros como estudiantes de esta carrera... En este momento, uno de los estudiantes está explicando sobre las exigencias que están desarrollando a las autoridades universitarias en esta toma indefinida. Tejeda, no cederemos ni una brisna a los que quieren borrarnos de la falta de la tierra. No tengan temor y no teman a aquellos que quieren borrar la memoria histórica y que quieren borrar todo aquello que representa una amenaza para las élites mercantilistas de este país. Que no teman, no teman posesionarse de lo que es de ustedes, porque esta tierra, Honduras, esta universidad, es del pueblo, no de la empresa privada, ni de ese banco de mierda, la FICE. Es de Honduras y del estudiante. Ahora. Bueno, estas son algunas de las impresiones. Este estudiante ha asegurado que mañana iniciará o precisamente continuará el juicio en su contra y en contra de otros 18 estudiantes universitarios acusados por varios delitos durante las tomas que se han desarrollado durante varias semanas aquí en la Universidad Nacional. Han hecho algunas exigencias, más pupitres, mejor calidad de educación, mejores instalaciones porque han criticado precisamente la construcción de un edificio administrativo sumamente caro pero han discrepado mucho porque al momento de recibir clases hay algunos estudiantes que según ellos reciben las clases debajo de los árboles sin ninguna calidad de educación. Tienen que pagar los laboratorios y una serie de gastos que deberían incurrir por la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Escuchemos un poco más. Por eso queremos luchar, para que esa gente se integre, para que sea la educación del pueblo, educación popular del pueblo, construida para y para las necesidades de cada sector de este país. Bueno, muchas gracias compañero. Bueno, me han explicado algunos alumnos aquí que están discutiendo la construcción de uno de los edificios en la carrera de biología que según ellos ha sido afectado. Amigo, vos sos uno de los judicializados. Explícame en qué consiste esta lucha. Ya te hemos escuchado, pero continúa diciendo. Nosotros tomamos acciones, por ejemplo, el hecho de la toma del administrativo fue con el objeto de protesta en cuanto que queremos y exigimos que finalicen los acosos y los procesos judiciales contra nuestros compañeros, compañeros que tienen índice de excelencia académica, compañeros que trabajan con ONGs, compañeros que son críticos ante este sistema injusto, corrupto, excluyente y que están defendiendo la educación pública. Por tanto, creemos adecuado acuerpar esta lucha y no nos importa todas las instancias hasta lograr que esta universidad esté libre, sea laica y que tenga el recurso de accesibilidad para todos y toda la sociedad hondureña. ¿Qué instalaciones han sido tomadas este día? Bueno, en este momento, hasta donde yo tengo entendido este edificio, no sé si allá arriba han habido actividades, porque también cada asociación es independiente en ese sentido, entonces cada quien va a actuar de una forma autónoma. Lo que sí estamos pidiendo a la sociedad hondureña, al estudiante consciente, a las comunidades que acuerpen a nuestros compañeros el día de mañana, nosotros estamos siendo citados a audiencias para descargos, para expulsarlos de la universidad. ¿Por qué? Por ir en contra de un sistema corrupto, opresor, por estar en contra de una educación que está excluyendo a los estudiantes, que no se da abasto por malas decisiones políticas, porque no es culpa de nosotros, porque queremos una educación del siglo XXI que incida en los procesos sociales para generar los cambios en este país. Han hablado que las instalaciones están deterioradas, que no hay pupitres, no hay material didáctico, han discrepado con la construcción de un edificio administrativo. O sea, usted va al edificio administrativo, se va a ver ahí madera importada, edificios muebles calos, tenemos aquí estudiantes que reciben clases en el piso, yo soy estudiante también de la carrera de letras, la carrera de letras solo tenemos una aula, una aula que está seccionada en cubículos, y ahí reciben clases más de 200 estudiantes. Tenemos el caso de estudiantes que reciben clases en cubículos de maestro, o que tienen que recibir clases afuera, y entonces es injusto que allá estén gastando el NET, que valen más de 100 mil lempiras para vigilar a los estudiantes, mecanismos de seguridad avanzada, cuando no tenemos pupitres, espacios, no existen las condiciones pedagógicas adecuadas, y son elementos que la sociedad hondureña tiene que darse cuenta. Y invito a la sociedad que venga y se dé cuenta por sí misma, y no crea todos aquellos medios que están tergivenzando y están manipulando la opinión pública. ¿Esta toma es indefinida? Estas tomas van a ser graduales, son protestas, está dentro del marco del respeto de la integridad y de la pluralidad, o sea, no estamos violentando, y los mismos estudiantes están acuerpando estos procesos, por lo tanto van a ser medidas de presión para que las autoridades corruptas de la autónoma puedan entender que no están tratando con una generación corrupta, que somos beligerantes y que vamos a denunciar todas las injusticias que ellos están, desde la rectoría, practicando la coacción contra los estudiantes. ¿Liberadas ese día? Sí, van a ser liberadas, pero eso ya queda a criterio de cada movimiento y asociación, porque son autónomas, y ellos van a definir cuál va a ser el tiempo adecuado para mantener una toma. Muchísimas gracias. Bueno, han escuchado una de las impresiones de uno de los estudiantes, que el día de mañana se tendrá que presentar a los tribunales de justicia de nuestro país, para hacer pues su audiencia de descargo. Con esta información generada desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, regreso al estudio principal de Acción BTV, Nuestra Gente.